Cumpliendo con los municipios, con los programas de Fondo de Desarrollo Urbano, va a haber un aporte importante para los municipios que han presentado proyectos en ese programa. Y bueno, cumpliendo también con el objetivo. Fíjate Miguel que hoy hemos recorrido, o estamos recorriendo 5 municipios, de los cuales solo uno es oficialista en Córdoba y los otros 4 son de Cambiemos. Muy distinto a lo que lamentablemente hace el Gobierno Nacional, que parecería que solamente tiene recursos para los intendentes de su espacio político. Ojalá vean el ejemplo de Córdoba y cambien esa modalidad y distribuyan entre todos. Bueno, estuvieron reunidos con De La Rosa. ¿Podemos saber títulos al menos de los temas tratados con el intendente? Siempre, como es nuestra sana costumbre, cuando yo era ministro, hoy Sergio es ministro, cuando viene Carlos Macei, siempre que venimos a Marcos Juárez por cualquier actividad institucional, lo primero que hacemos es ir a saludar al intendente, tomamos un café. Hoy la actividad era en la Villa Argentina, pero lo llamamos cuando entramos a la ciudad y son buenos gestos. Hay muy buena convivencia, más allá de que cada uno representa un espacio político diferente. Pero estuvimos charlando de cuestiones en general, ya que todos los trabajos programados entre la provincia y la municipalidad se están ejecutando, se están llevando adelante. Seguramente vamos a estar, Miguel, antes de que finalice el mes de junio con el ministro Graobac en el marco del Plan Aurora, también con buenos anuncios para la ciudad, y también tenemos la expectativa de que en esa recorrida venga el gobernador Schiaretti para ir, ya ojalá, recorrer las obras en marcha de la ruta Zaira, de la ruta Valdicera y de la ruta 6 Centecruzal de Los Urgentes. Ese es el objetivo planteado. Bueno, ¿cómo está la zona? Estuvieron por la zona sur del departamento, Corral de Bustos, Camilo. ¿Cómo está la situación de las cuencas? Sé que se están haciendo obras importantes. Con mucha satisfacción ver que los canales están funcionando, sobre todo el canal de La Blanqueada, donde se pusieron dos bombas, lo que significa que está bombeando con la cantidad de litros que se necesita para sacar. No nos olvidemos que esto va todo al río Carcañá, va al límite con Santa Fe, es decir, la localidad de Cruz Alta, y contarte del alteo que, bueno, ya está habilitado. Y hoy estamos llevando adelante con los intendentes del sur el reclamo por la ruta 8. Sabemos, todo el mundo sabe que la ruta está con un problema enorme de que pasa el agua por arriba de la ruta 8, pasando áreas. Es una problemática que estamos pidiendo al Gobierno Nacional que realmente dé una solución inmediata a este problema.